Bienvenidos a este campo número 7, jornada número 3 de la división de honor juvenil en su grupo quinto que va a enfrentar al Real Madrid, al conjunto ya en Real Madrid Televisión con que sale con Ferran Kedglas en portería línea de 4 para David Jiménez, Jacobo, Manu Serrano y Eric por delante en la sala de máquinas estará Chema, escoltado por Julen John Guerrero y Kevin la derecha será para Gonzalo, la izquierda para Alex, en punta para el gol estará Magariño iremos dando datos, iremos dando los números a ver nuestros espectadores y es que ha ganado el Alcorcón, de momento el único equipo, el único equipo junto al Real Madrid que puede el gran rival del Real Madrid en este grupo quinto, bueno dicho lo cual hay que centrarse en los partidos que uno juega los que juega son los que dependen del mismo y este partido depende única y exclusivamente pues a seguir adelante, jugando de la misma manera, van a llegar los goles, van a llegar los triunfos y eso esperamos en este partido que arranca en este preciso instante, mueve el gol hasta 7 futbolistas del Real Madrid buscando el remate, Jacobo, fíjense en ese futbolista ahí va ese balón, Jacobo, arriba por encima del travesaño poníamos el foco, poníamos el punto de mira sobre Giael, también lo puso el bueno de David Jiménez el remate de Jacobo por encima del travesaño excesivamente hablando, el Leganés aún no ha encajado gol, un equipo que busca la contra aunque es verdad que en otros partidos que no son frente, por ejemplo, al Real Madrid ojo, vamos a ver el remate, la parada bajo rasa de Ferran Ketilas evitando el primero del Leganés que avisa que tiene peligro Alex al menos siempre que ha jugado, incluso por ejemplo la pasada temporada siempre que ha jugado, sobre todo aquí en la ciudad, porque no es de los más altos evidentemente atacando por la izquierda, aparece Gonzalo la pide en el vértice, en el pico César que levanta la cabeza al cuero vuela, segundo palo, ojo Borja que no se animó con el remate estaba en posición adelantada para Julen le han invitado fuera del juego, bueno, pues justito yo creo, ¿no? a ver, pues bueno pero yo creo que fíjate a favor del Real Madrid, pero viene con peligro Gonzalo el autopase, demasiado largo además Manu, que es muy rápido ojo, queda suelta la indecisión gol del Leganés esa indecisión que termina aprovechando Gonzalo se adelanta el conjunto 7 de la primera parte la indecisión ahora entre Ferran y Manu la aprovecha Gonzalo para adentro 0-1 bueno, yo te diría de formas, es verdad que ha habido esa falta de entendimiento entre Manu y Ferran el Leganés, y cuando te visite igual también le sacó puntos al Atlético de Madrid el pasado año pues que fue el tercero y a la zaga ojo Gonzalo, que bueno el envío para César, la pone Balona tras llega David hay penalti hay penalti a favor del Real Madrid llegó claramente más tarde que listo estuvo Borja para apretar para Mets conceder el colegiado el que es un penalti claro a favor del Real Madrid bueno, parece mono, no hay ninguna discusión el brazo se enjarra desde el punto de los suspiros viene el 2, viene el Capi viene David Jiménez gol gol del Real Madrid empata el partido rápido, rápido, rápido junto a Darbeloa apenas 3 minutos le duró la alegría al conjunto maravilloso, insisto que es un futbolista que lanza unas faltas fantásticas ojalá tengamos oportunidad de verle un lanzamiento a mí me encanta siempre lo ha hecho en la fábrica la temporada sin encajar el gol, es lógico ojo el balón ahora por dentro Gonzalo para Julen Julen, Julen, Julen deja para Enrique arma el disparo punta en fuego rápido Enrique Herrero bueno, fíjate otra ocasión descompone un poquito el Leganés porque esta jugada fíjate la que ha concedido aquí no es habitual que conceda tanto ahí el Leganés que acaba resistiendo vamos con el saqueo de esquina ahí está Julen que la pone bueno el centro tenso, arriba gol gol ¿de quién? gol de Gonzalo como no al saque de esquina lo estaba intentando lo intentó balón parado apenas por unos centímetros se le escapó a la primera esta segunda ajusta dispara en fuego remate poderoso abajo para adentro por cierto es el cuarto saque de esquina creo y los cuatro rematados por jugadores del Real Madrid con ocasión de gol control no es preciso recupera de nuevo Adrián en el vértice del área se mete por fuera continúa Adrián buena jugada el 10 del Lega viene el Lega ojo el centro balón atrás gol gol de Lega gol de Sergio que empata el partido buena jugada por la derecha de Adrián apuró línea de fondo balón y llegó en segunda instancia en segunda línea el lateral izquierdo Sergio para mandarla a guardar 2-2 buena jugada muy buena jugada de Adrián en ese área que bien la jugada también en la edición Magariño mucho menos y lo que es el fútbol Rodrigo Jiménez partido entre dos conjuntos que la gana finalmente ahora el bueno David Jiménez que balón de Nico Nico para David David atrás es buena Manuel Ángel correr saque de esquina y balón de David que buena jugada porque Nico Paz fíjate Nico primero como habilita ahí mira que pase le mete ahí a David David muy bien atrás fíjate y luego que pena el control bueno de Manuel Ángel intenta la individual Manu que le cierra el paso mete el centro le sale bien no ha pasado nada saque no hombre no ha pitado penalti ha pitado penalti no hombre no Sotres ha tocado claramente el balón y hablamos de un equipo el Leganés que puede adelantarse en el marcador y no es fácil luego marcarle gol cuidado a este error y tarjeta para Sotres bueno a ver si pita penalti me parece que tarjeta amarilla porque han entrado a asistirle y vamos a ver tiene la opción el Leganés de marcar el tercero de remontar este partido en la segunda parte 74 de encuentro casi 75 el árbitro que da su ok vamos Ferran vamos Keith Glass ahí está el balón gol del Leganés gol de Magariño conjunto pepinero no perdona 2-3 bueno pues fíjate como se complica el 2 para Leganés en la segunda parte lo que le permite estar por delante en el marcador y cuidado que es un partido que va a tener está teniendo más goles de lo que yo imaginaba esa acción de Kelvin que está haciendo un buen partido por cierto el interior del Leganés dependiendo muy bien despejando robando mucho balón en el mediocampo César César para Llerá y apurando en el fondo se marcha Llerá y córner saque de esquina para el remontar vamos a ver ahí hay que ir a ver la jugada pues fuera pero falta fuera pero se lo lleva por delante falta y algo más incluso no es que se lo ha llevado por delante la acción de faltas no es penalti pues está muy cerca el colegiado vamos a ver la acción de estrategia David Jiménez la cuelga segundo palo el remate de Jacobo gol gol del Real Madrid gol de Jacobo Ramón la estrategia de nuevo dando sus frutos de nuevo el laboratorio de Álvaro Arbeloa puso con música el segundo palo David Jiménez la metió de nuevo dentro 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 Álvaro Ginés el remate de Jacobo toca en el palo y para adentro marca el tercero el Real Madrid devuelve las tablas solamente por conseguir el empate que es lo que estaba buscando el Real Madrid ahora juegas para buscar un gol que te dé el triunfo ante un enorme rival como Legato ahora hacia la zona defensiva Jacobo de primeras Manuel Ángel Manuel Ángel para Nico Nico Manuel Ángel amagaba con el envío hacia la derecha Nico Paz la mano salvadora la mano salvadora el cuarto para el Real Madrid la tuvo el equipo de Arbeloa la tuvo armó el disparo Nico Paz busca el triunfo el Real Madrid saque de esquina viene David Jiménez que la va a colgar viene templadito Álvaro Ginés arriba afuera arriba afuera Álvaro Ginés una más que gana balón parado el equipo de Arbeloa encima del travesaño bueno pues ha estado a punto de llegar ha estado a punto de llegar estaba solo si no es que había más tocando atrás ahora si está mirándose hasta aquí final del partido empate 3-3 entre el Real Madrid y el Leganés muchas gracias Rodrigo Jiménez un placer muy buenas tardes y a todos nosotros por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión el Real Madrid